La familia niños Todos los cojoleros y todavía no hay nada por ahí Corompo, barrio y barrio, renego y mi frontera Espíritu y sentimiento de caloche y Venezuela por la selva que me llamo Que trochas entre las puertas de alumno y cuatro solos de la región de Llanera Aquí me tiene Coromo